En entrevista, Raúl Meneses Rodríguez, presidente municipal de Progreso de Obregón, conversó con los medios de comunicación acerca de la obra pública en la colonia El Bondo y la campaña de descuento del pago del predial que se está implementando en el municipio. Quiero comentar que todas las comunidades tenemos obra pública, en algunas ya veníamos avanzando, inclusive ya se están entregando algunas obras y en la comunidad El Bondo fuimos a supervisar un aula que se está haciendo en el jardín de niños de esta comunidad y también visualizando cuáles son los trabajos que se van a realizar para avanzar en el tema de la delegación de la comunidad El Bondo para que la ciudadanía de esta comunidad tenga también un espacio digno en donde puedan tener también sus reuniones, puedan tener sus asambleas. En estas dos obras son 500 mil pesos en uno y 500 mil pesos de otro más, un poco más de un millón de pesos, pero obviamente tenemos presupuestados también algunas obras que ya hicieron de drenaje, de pavimentación que traemos ahí. Tenemos otra vez el programa de descuento para todos aquellos que llevan el corriente de sus pagos del predial. En enero el 30% de descuento, en febrero el 20% y en marzo el 10%. Es un programa que ya se viene manejando de todos los años, terminamos el año también en diciembre con el 100% de condonación a recargos y a multas. Obviamente hemos incrementado considerablemente el presupuesto y eso para nosotros es importante. Y obviamente vamos a tener más acciones y más obras para poder hacerlo en el municipio. Invitar a la ciudadanía que nos ayude con el tema de la recaudación del pago predial. Si queremos seguir teniendo acciones en el municipio, obra y seguir trabajando, lo tenemos que hacer en unidad para poder sacar adelante a progreso. Imágenes de Carla Núñez, reportó para Canal 6 Media TV, Kevin Bretón. ¡Gracias!